Quiero que conozcas mucha gente, quiero que te crecen otros labios, que te compares hoy como siempre. Una de las tantas bellas amas de casa de la Colonia Jido que vive en la campaña del abanderado del tricolor, a la Diputación Local por el Quinto Distrito, Filiberto Martínez Méndez, se animó a sentir, a vibrar y a expresarse con la música al ser invidente de nacimiento. La atención en su mayoría de las mujeres estuvo puesta en El Candidato, en tanto que la música y las bellas voces entonaban sentimentales canciones que dan el clásico sabor de sencillez y calidez a los eventos de Filiberto Martínez, El Candidato. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Fili, como lo llama la gente, escuchó los planteamientos de los asistentes, en su mayoría mujeres. Entregó propaganda que servirá para un buen rato, como los mandiles, los vasos, las gorras y las camisetas, entre otras cosas más, y también invitó al desayuno. El evento sencillo contó con la solicitud del candidato de sumar voluntades para que este 7 de julio se vote a favor del PRI, para que Mauricio Góngoro Escalante sea el presidente municipal y Filiberto Martínez sea el diputado por el Distrito 5. La bella música entonada por Crisal, Armando Ferral y Ramiro José Esperanza sembró ese sentimiento tan bello en cada una de las mujeres de Fili. De tener un amor que le hiciera valer, lo de lo que te mi mujer, yo te supo de querer, con todo instinto a mi alma. Con imágenes de J.A. De La Rosa, para Notivisión Lourdes Mata.